lock up un relato de role player es un juego que nos lleva a una mazmorra pero no de la manera habitual qué pasa cuando cogemos prisioneros en una de estas batallas épicas míticas estilo el señor de los anillos y los llevamos a la mazmorra qué pasa con ellos bueno pues que ahí tendrán que hacer su vida como si de una prisión se tratase porque una vez al año el rey liberará alguno que intentaremos que seamos nosotros fijaos pues aquí está el despliegue de este lockup un relato de role player tenemos el tablero que según el número de jugadores se pone de un lado de otro esto sería 3 a 5 también tenemos el otro lado para uno y dos jugadores y en este tablero tenemos una cuenta de reputación todos los jugadores empezarán en valor de 10 y luego durante la partida podrán subir o bajar lógicamente el que tenga más al final gana tenemos un marcador de ronda el juego en seis rondas tras seis rondas el juego se acaba y vemos quién tiene más reputación y luego hay una serie de localizaciones que os cuento muy rápido el patio de ejercicios que está aquí la cloaca donde se coloca una carta de bandidos con estas cartas mezcladas ponemos una y cada carta de bandido nos dice cuántos cubos de sospecha inicialmente se ponen todos aquí pues vamos cogiendo en este caso uno en esta localización aquí tenemos la enfermería con un bandido tenemos la forja con un bandido fijaos que estos no ponen sospecha aquí tenemos el economato con un bandido que tampoco pone sospecha aquí tenemos el comedor con un bandido que fijaos en este caso es al azar por supuesto pone dos cubos de sospecha y aquí tenemos el bloque de celdas donde hay objetos se mezcla el mazo de objetos y se colocan según el número de jugadores se van colocando cubriendo huecos que vienen indicados y por último la biblioteca donde está el mazo de cartas de biblioteca de libros tenemos reservas de recursos de varios tipos de recursos de poder que son así translúcidos en rojo el mazo de los de los bandidos que van aquí y también tres cartas de objetivo entre muchas que hay hay tres tipos de cartas se mezcla cada mazo por separado y se pone una una de final de partida que puntuarán los jugadores al final de la partida algunas puntuarán varios jugadores otras no una de objetivo líder este objetivo una vez que alguien lo consigue se lo queda pero puede cambiar de manos cuando alguien luego supera pues se lleva este entonces este es un objetivo que vamos y la camión de manos a lo largo de las rondas y al final el que lo tenga al final será que se lleve puntos y por último tenemos uno que se llama inmediato que simplemente en el momento en que lo consiga se lo queda y ya están a los puntos y se acabó esto ya no se puede quitar sólo sólo sucede una vez y listo cada jugador tendrá una tablilla de una pandilla yo tengo por ejemplo los nols que es el morado empieza con unos cuantos cubitos de poder en este caso con uno que son esos rojos de aquí ningún cubo de sospecha aquí tenemos hueco para recursos que está limitado cuando lo hemos llenado ya no podemos poner más y una una celda muy chula donde están sus losetas de pandillero son seis losetas que van cuatro de ellas del 2 al 5 numeradas y luego tenemos uno que es el observador con un ojo y otro y otro que es el matón con un puño luego os cuento que hace cada uno están ocultos para que sólo el jugador pueda verlos pues listo con esto podemos empezar a jugar como digo cada una de las seis rondas y cómo va esto bueno pues lo primero la primera de las fases es la fase lo que se llama en el juego la fase de recursos son tres fases en cada una de las seis rondas por supuesto para eso simplemente asignamos losetas es la de preparación digamos asignamos losetas jugadores empezando por el inicial asignan losetas a localizaciones yo puedo asignar todas las losetas que quiera en mi turno a la misma localización luego cuando me vuelva a tocar podría asignar a otra localización pero cuando asignó es a una única y no puedo repetir de manera que si ya he asignado por ejemplo si asignó uno aquí sólo uno la próxima vez puedo asignar a otras pero aquí ya no puedo poner más si quiero asignar a tres aquí pues pongo tres a la hora de asignar se ponen boca arriba excepto hasta dos por ronda que puedo poner boca abajo de manera que puedo poner por ejemplo pues uno boca arriba y uno boca abajo y ahora iría siguiente jugador a colocar por supuesto no hay límite al número de losetas de distintos jugadores que pueda haber en la misma localización así pues se va llenando esto con distintas fichas boca arriba boca abajo pues algunas boca abajo otras boca arriba yo puedo poner también boca arriba boca abajo como como yo quiera pues así así aquí por ejemplo podría poner pues dos esto sería la vez por supuesto pongo dos a la vez hasta luego aquí pues pongo una que ya no puedo poner y así seguimos hasta que se nos acaben las losetas o alguien aunque no se le acaben diga no quiero poner más pasamos ahora a la fase de la segunda fase que se llama luces fuera simplemente hay que resolver las localizaciones una a una para resolver una localización si hay losetas boca abajo se le da la vuelta hay que empezar por número empezando aquí el patio de ejercicios y se calcula la fuerza de la localización de cada pandilla en mi caso sería 5 se suman los valores yo aquí tengo fuerza 5 y nadie más tiene fuerza aquí por ejemplo no habría nadie aquí le damos la vuelta y aquí tenemos que el azul tiene fuerza 5 yo tengo fuerza 4 y mi observador el observador es siempre fuerza 0 de manera que es 4 luego os digo para qué sirve 4 de manera que yo aquí no gano bueno soy el segundo ganaría el azul aquí revelamos y aquí es el puño este es el matón el matón tiene una fuerza igual al número de cubos de poder que tenga sólo tengo uno pues sería fuerza 1 pero antes de levantar todas hay que resolver una una porque esto por ejemplo de los cubos de poder puede cambiar os cuento rápido las recompensas la primera el patio de ejercicios el que tenga más fuerza se lleva un cubo de poder fijaos que como esto se resuelve primero al llegar aquí mi matón tendrá dos puntos de poder tendrá buena fuerza 2 perdería igual pero bueno que primero va esto pues el que tenga más un cubo de poder y la ficha de jugador inicial y el segundo un cubo de poder aquí el primero se llevaría tres recursos verdes de desperdicios el segundo 2 y los demás 1 aquí en la enfermería que he quedado de segundo fijaos pues el primero se llevaría tres recursos azules y el último en este caso sería yo pero si hubiese más jugadores pues el último se llevaría uno en la forja el primero 2 de metal de hierro y el segundo 1 en el economato el primero puede obtener un recurso que quiera de la reserva los recursos cuando los obtenemos los colocamos aquí por supuesto en los huequecitos porque como digo está limitado el segundo puede cambiar un recurso por otro cualquiera y los demás pueden cambiar dos recursos por otro cualquiera en el comedor el primero puede pagar un recurso para contratar a uno de estos matones el que quiera por ejemplo este cada matón es diferente los enanos por ejemplo cuantos más tenga al final más puntos me darán otros pues me darán puntos instantáneos otros nos dan pues según algunas condiciones bueno da igual pues el primero pago un recurso cualquiera para contratar un matón el que quiera o bien paga cuatro los recursos para contratar a dos matones el segundo un recurso para un matón y o más bien o cinco por dos matones y los demás dos recursos por un matón mientras haya matones disponibles claro así que si yo fijo un matón pues nada hay huecos aquí para matones no perdón bandidos para ir colocando los vale lo voy a dejar aquí sería mi bandido y queda el hueco libre y la el 7 que es el bloque de celdas es todos los jugadores en orden pueden comprar alguno de los objetos que hay aquí o bien pueden reservar algún objeto con un recurso comprar simplemente es pago el valor del objeto que yo que yo quiera comprar y una vez que lo pago me lo me lo quedo por ejemplo si quiero comprar este tengo que pagar un cubo de hierro que no tengo vale pero si lo tuviese pues simplemente me quedo lo pago y me quedo el recurso otra opción el objeto otra opción sería reservar porque igual no puedo pagar no quiero simplemente pago un recurso cualquiera cojo uno de los objetos que quiera y lo pongo un poco abajo en mi zona de momento no podré usarlo cuando quiera está reservado para mí y no tengo límite de cuántos cuando quiera y puedo verlos en cualquier momento le doy la vuelta pero tengo que pagar los recursos es una manera de reservar y la última localización que es un poco especial es la biblioteca en la biblioteca no podemos colocar fichas simplemente en cualquier localización en la que tengamos fichas y no obtengamos recompensa por ejemplo yo aquí bueno aquí sí porque no hay más pero si aquí hubiese fichas de otro jugador si el rojo también estuviese aquí y yo hubiese perdido en caso de empate el que esté más cerca el jugador inicial gana mal pues aquí ganaría yo con lo cual no me llevaría nada el rojo sería el último pues los que no obtenemos recompensa podemos llevar a nuestros matones a la biblioteca no se pueden poner repito directamente vamos como todo se resuelve antes que la biblioteca que es la última ya estarán los matones sobrantes los rezagados estarán aquí y calculamos la fuerza igualmente el que tenga más fuerza el primero o coge dos de estas cartas y se queda con una devuelve la otra el segundo y el tercero roban una estas cartas pues también nos pueden dar puntos inmediatamente bueno tienen distintos distintas resoluciones nos queda precisamente el observador qué significa el observador veréis cuando estamos en una localización aquí por ejemplo en la que hay cubos de sospecha el jugador que gana además de tener la primera recompensa obtiene los cubos de sospecha en principio en un ejemplo como este que es un empate pero yo soy el jugador inicial yo desempato a mi favor y gano me llevaría tres recursos verdes y un cubo de sospecha pero si tengo mi observador no gano la sospecha es lo que me permite estar un poco libre de manera que aquí por ejemplo pues aunque yo he ganado y obtenga la recompensa es el rojo el que se lleva el cubo de sospecha incluso podemos tener una localización en la que esté solo nuestro observador entonces obtenemos la recompensa y no obtenemos sospecha que sería lo más lo más digamos lo más beneficioso y los cubos de sospecha se colocan aquí bueno una vez esto puede dar lugar a redadas ahora os lo cuento que sería lo que queda una vez que hemos terminado la fase de luces fuera de resolver todo esto simplemente pasamos a una fase se llama fase de patrulla que nos permite pues limpiar y preparar para las para las siguientes rondas lo primero límites de recursos si nos hemos pasado de límites hay que recursos hay que devolver y rellenamos el despliegue de objetos con los objetos que queden huecos que queden vacíos vaya y tenemos que mover a los bandidos el que está en el comedor se descarta si nadie lo ha contratado se descarta y los demás se mueven en el sentido las agujas del reloj y por supuesto después rellenamos con los bandidos y ahora volvemos a colocar fichas de sospecha aquí no hay aquí ponemos una ficha de sospecha aquí también otra de sospecha aquí nada y aquí nada esto puede hacer que se mueva la sospecha y listo estaríamos movemos esto y pasamos a la siguiente fase que es esto de las regadas que os decía cuando se acaban los cubos de sospecha que están por aquí en los tableros de los jugadores etcétera hay una regada los jugadores compararán los cubos de sospecha y el que tengan más cubos de sospecha perderá 8 puntos que resta y el segundo perderá 5 puntos una vez que hayamos hecho eso todos devolvemos las sospechas todas las sospechas que haya la devolvemos a la reserva y listo esto puede pasar bien cuando vamos robando sospecha pero normalmente es cuando hay que colocar cubos de sospecha y no se pueden colocar a la hora de poner matones entonces sería una regada después de seis rondas se hace una regada final no importa cuántos cubos de sospecha haya esa sexta después de esta ronda siempre hay una regada que también hace perder puntos y finalizado eso puntuamos al final la puntuación pues va un poco por según las cartas que hayamos ido obteniendo los objetivos que hayamos conseguido y alguna cosilla más que nos puede dar las cartas de libro etcétera los objetos también nos dan puntos y vamos subiendo bajando según la redada etcétera el que tenga más puntos de prestigio al final habrá ganado pues ya lo veis juego llamativo curioso en su temática este lo cap un relato del player